La icónica serie traducida a muchos idiomas en todo el mundo, creada por Matt Groening, Los Simpsons, ha predicho muchísimos eventos de destrucción, catástrofe, eventos políticos y religiosos. Considerando sus episodios como referencias a los profetas, tales como Nostradamus, Baba Vanga, San Malaquías, entre otros, se ha vuelto una tendencia total en las redes sociales, las predicciones tan exactas de esta serie. Pero la pregunta es, ¿cómo los Simpsons pueden predecir las cosas con tanta exactitud? ¿Es una serie Illuminati? ¿El creador de la serie hizo esto al propósito e inclusive los desarrolladores de la serie lo hacen con algún tipo de fin de control mental? Y yo soy el Caminante Astral. Comenzamos. Suele decirse que los Simpsons tienen un lado oscuro, por supuesto, estamos hablando de las macabras profecías que son una constante desde el principio de la serie. Mucha gente se ha preguntado cómo es posible que tantas cosas que hayan sucedido en la serie se hayan producido años más tarde en la vida real. Varias teorías han surgido por la red. Por ejemplo, los guionistas poseen una bola de cristal en la que ven el futuro. Esto es totalmente falso. Numerosos medios de comunicación han hablado con Matt Groening, el creador de la serie, y este ha dado una información que no deja indiferente a nadie. El medio británico BBC hizo una entrevista actualmente con Matt Groening acerca de las profecías de su serie. Esta entrevista estuvo bastante interesante, amigos y amigas. Le hicieron a Matt Groening una serie de preguntas muy interesantes. Vamos a verlas. La pregunta estrella de la entrevista fue esta. ¿Cómo es posible que hayan acertado en tantas ocasiones, situaciones, etcétera, que luego han surgido en el mundo real? El productor televisivo sonrió, realmente sorprendido por lo que acababan de consultarle, y respondió esto. ¿Cree que es una casualidad o realmente poseemos magia en nuestro estudio? A lo que el señor Groening respondió. Aunque creas o no, las casualidades existen. Y sobre todo, ¿recuerdas en este episodio del año 2000, en el que pusimos a Donald Trump de presidente? Realmente lo hicimos así porque era una situación hipotética, bastante ridícula por cierto. Pero se hizo realidad. Todos nuestros seguidores asocian el mundo real con lo que emitimos en la serie. Aunque deben tener en cuenta una cosa, no tienen nada que ver uno con el otro. Esta fue la respuesta oficial del creador de la serie, del por qué pasa esto. Sin embargo, existen otras fuentes que afirman que el creador es miembro de una secta que tiene como fin, el control de la mente de los espectadores de la televisión, para fines de unificar a las masas y tenerlas bajo un poder psicológico que actualmente ya está dando resultados en la música, e inclusive en programas de televisión de cualquier género. Es algo así como los mensajes subliminales, solo que en este caso es muy diferente. Ex animadores de la serie han declarado que durante la producción de la serie, los guionistas tienen conversaciones un tanto extrañas con directores y ejecutivos de producción, en donde se les obliga a escribir dentro de los guiones, mensajes un tanto subliminales y extraños. Probablemente, esto es lo que hace que te guste la serie y que muestres tanto interés en lo que dice ya sea con fines de humor, entretenimiento o conspiración. Como sabes, tú tienes la última palabra en este video, te invito a dejarla en los comentarios del mismo. Amigos y amigas, yo soy El Caminante Astral, los invito a que se suscriban a este canal y formen parte de nuestra comunidad. Actualmente ya somos más de 313 mil 837 suscriptores, muchas gracias amigos y amigas por su preferencia y por su confianza. También los invito a que se suscriban a mi canal primario, Security PC Oficial, ahí ya somos más de 119 mil 860 suscriptores. Les doy las gracias por la preferencia y por la confianza para con ambos canales. Yo soy El Caminante Astral, nos veremos en un próximo video, recuerden estar suscritos, compartir este video y dejarle un me gusta, su ayuda es bastante importante. Nos veremos.